Jennifer Aniston es un auténtico icono beauty. Su sonrisa con los dientes perfectos es una de las más envidiadas. Al igual que su melena, de hecho, se asoció con el propietario de su champú favorito y desde entonces es imagen de la firma Living Proof. Pero ahí no acaba todo porque además del éxito de sus dos perfumes anteriores, lanza un tercero. La actriz ha creado una fragancia que tiene notas de nectarina, coco y almizcle, unos aromas muy propios del verano y que son aptos tanto para el día como para la noche. Jennifer asegura que se pone perfume todos los días y que siempre piensa antes de aplicárselo, que es como el último accesorio, como una nota clave final de su look. El nuevo perfume de Jennifer Aniston, que se confiesa admiradora de los looks de Kate Moss y Blake Lively, se llama Near Dusk y está disponible en la web de The Fragan Shop por un módico precio que ronda los 25 euros. Así, Jennifer estrena producto en medio de la polémica que le rodea sobre su posible embarazo, después de que la revista In Touch publicara esta foto en la que parece intuirse una barriguita en la actriz que podría tener forma de embarazo.